Música Esta verdaderamente es una comunidad muy agradable, una parroquia donde nos conocemos y una parroquia donde por ser un grupo pequeño pues tenemos la posibilidad de saludarnos. Casi que uno podría decir que aquí se siente uno como en un pueblito. Esa familiaridad, ese conocernos de todos es una de las grandes experiencias que aquí se vive en San Germán. Es una parroquia que tiene como reto no pensar en volúmenes, en masas, sino que tenemos la oportunidad de ser una parroquia pequeña, de trabajar procesos personalizados, cercanos, con grupos que sin ser muy numerosos, sí son grupos comprometidos. Además de ser párroco de San Germán, actualmente presto mi servicio como delegado arzobispal para la catequesis. Eso significa que de la parroquia aprendo cómo se vive la experiencia de la catequesis en las distintas realidades parroquiales de nuestra arquidiócesis y también pues me veo comprometido como delegado a asumir con seriedad este proceso. Llevo en la parroquia de San Germán 18 años, como catequista 15. Cada día es un nuevo aprender y con el padre Calo Alberto nos hemos enriquecido mucho en la manera de hacer esta evangelización a los niños. Y luego uno ver a los niños que hacen su primera comunión, que los ve uno luego en la universidad y todavía te dicen profe. Son niños que ya tienen 18 años, adolescente, y todavía te reconocen como la profe. Hola profe, ya fue mi profe de catequista. Y que uno ve que ellos van para adelante. Eso me alegra mucho y es muy positivo. ¡Gracias!